La cuarta transformación avanza y en Morena Noticias te contamos lo más relevante de nuestro movimiento. Como parte de la transición histórica desde territorio, el fin de semana pasado la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente Andrés Manuel López Obrador visitaron Sonora y Baja California. En Pitiquito, el presidente López Obrador mencionó que la doctora Sheinbaum Pardo continuará con el plan de justicia para el pueblo seri. En Guaymas se firmó un decreto para restituir 12.978 hectáreas de tierra al pueblo yaqui y en Mexicali, Baja California, encabezaron la evaluación sobre la estrategia para rescatar a la CFE. La virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, asistió a la reunión anual de la Conferencia Monetaria Internacional, con representación en 56 bancos internacionales de 31 países. Ahí presentó su proyecto de nación. Principalmente se enfocó en polos de desarrollo para el bienestar, esquemas de inversión e infraestructura. Hay muchísimo interés de invertir en México y nosotros pues tenemos mucho entusiasmo para los próximos seis años de que esto genere no solamente inversión, sino desarrollo y bienestar para las mexicanas y los mexicanos. Esta semana, como parte de la transición histórica, la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la cuarta parte de su gabinete, nombrando a Lázaro Cárdenas Batel como el jefe de oficina de la Presidencia de la República. Su trabajo pues será ayudarme en el seguimiento de los temas estratégicos del gobierno y al mismo tiempo relaciones con distintos sectores. La virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, presentó el plan para trenes de pasajeros como una de las obras prioritarias para su gobierno, iniciando con las rutas México-Querétaro-Guadalajara, Aifa-Pachuca y Ciudad de México-Nuevo Laredo. El objetivo evidentemente es la conectividad de nuestro país, manteniendo los trenes de carga, por supuesto que tienen un potencial enorme, la conectividad del país a través de los trenes y lo que significa la generación de empleo vinculado con obra pública que potencia la obra o la inversión privada. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró el proceso para renovar a la dirigencia del partido. Podrá definirse por encuesta o por elección de los miembros del Congreso Nacional. Celebró que haya mujeres que levantan la mano para dirigir el partido. A mí me parece que lo ideal sería hacer este proceso en la segunda quincena de septiembre, pero es algo que tenemos que confirmar todavía. Estás al día con nuestro movimiento. Comparte y difunde los avances de la transformación.